No te aflijas corazón Porque la mires con otro Ya no hay nada entre ella y yo No te pongas caprichoso Atrás quedó todo aquello Lo que pasó entre nosotros No te aflijas corazón Porque la mires con otro Ya no hay nada entre ella y yo No te pongas caprichoso Atrás quedó todo aquello Lo que pasó entre nosotros Cada quien por su camino Miro su alegría en el rostro Jura que sufro por ella Que tengo el corazón roto Está muy equivocada Cuando ella se ríe yo gozo Me quiere mirar sufriendo El motivo desconozco Ella fue quien decidió Separarse poco a poco Creía que siempre iba a andar detrás de ella Como un loco Música Solo me dolió dejar mis hijos que tanto adoro Ellos son los que más sufren, son inocentes de todo Nunca los descuidaré, son mi preciado tesoro Solo me dolió dejar mis hijos que tanto adoro Ellos son los que más sufren, son inocentes de todo Nunca los descuidaré, son mi preciado tesoro Este es el fin de un amor, ahora me he quedado solo A mis amigos doy gracias por tratarme de igual modo Por darme aquellos consejos cuando en ellos busqué apoyo Varias veces yo traté de salvar mi matrimonio Pero todo esto fue en vano Inútil resultó todo Y estamos separados, distantes de polo a polo No, 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 no... Gracias por ver el video